Gran daño al suroeste de Antioquia le prepara la ministra Susana Mohamad, advierte Hernán Cádiz. El representante a la Cámara por el Centro Democrático Hernán Cádiz advierte sobre los graves problemas económicos que se ciernen sobre el suroeste de Antioquia. Si la ministra María Susana Mohamad pone en práctica una resolución que suspendería hasta las actividades agrícolas en 93.000 hectáreas de esa subregión. Si la resolución en trámite se oficializa declarando la zona como protegida, se deberán tramitar sustracciones para el desarrollo de monocultivos, ganadería, minería, obras públicas, vías, entre otros. Esto quiere decir que no habrá carreteras ni obras de infraestructura, ni vías que puedan realizarse bajo el trámite de sustracción que puede tomarse daño. El representante a la Cámara Hernán Cádiz le plantea a la ministra las siguientes inquietudes. Gran daño causaría esta decisión autoritaria del Ministerio de Ambiente en el suroeste de Antioquia. Hasta actividades agrícolas se verán acabadas. Varias preguntas, ministra Susana Mohamad. Primera, si la minería es lo que más afecta a la protección del agua, ¿por qué no se toma esta medida en el Bajo Cauca afectada por la minería ilegal? ¿Con esta medida se castigarán los proyectos mineros legales? ¿Qué hacen con los ilegales? Segundo, ojo suroeste de Antioquia. Señora ministra Susana Mohamad. ¿Qué pasa con los proyectos productivos no mineros asentados en la región del suroeste? ¿Se frena el desarrollo económico, empleo y productividad de la región, la comida de los trabajadores? Tercero, le pregunto, ministra. ¿Qué pasa con los macro proyectos del sector cafetero, aguacatero, cítrico que se localizan en la troncal del Pacífico 2? ¿Le ayudan a fortalecer la economía del país? ¿Les ofrecerán una olla comunitaria? Cuarto, bajo el principio de precaución se restringirán todas las actividades productivas en el país. Sectores gremiales y productivos deben ayudarnos a advertir del grave peligro para la economía antioqueña. Quinto, la Petro y un golpe a Antioquia arrebatando competencias en la legación minera. Ahora acabarán con otras actividades productivas en el suroeste. Mientras tanto la ilegalidad suelta en otras subregiones y tampoco los combate, plantea el representante Hernán Cadávit.